Oye, y ahora sí háblanos un poquito también sobre estos libros, o sea, de qué manera tú quisiste plasmar como todas estas letras, estos pensamientos, estas ideas, son dos libros, ¿verdad? Sí, que la magia continúe y el nuevo que lo saquemos hace poquito, Un llamado a la felicidad. Un llamado a la felicidad con Andrea González, con tu hermano. Sí, con mi hermana. Y ahí entonces, ¿en qué momento surge esta idea de escribir también el libro? Porque es que, o sea, no te quedaron más ganas de hacer nada más, o sea, todo lo ha hecho. Siempre me ha gustado escribir, o sea, yo desde chiquito tengo cuentos, un diario, o sea, me escribo y, ¿sabes? Como que despojo todas mis emociones a través de la escritura. Cuando estuve en Argentina, este proceso que hablábamos de lejos de mi familia, pues también era muy difícil para mí estar absolutamente solo en un país tan lejos. Y pues escribía, para mí, como siempre. Y después de varios años me di cuenta que esto que estaba pasando le podía servir a otros jóvenes que han crecido conmigo. Y entonces el primer libro, que la magia continúe, hablo del proceso que tuve de crecimiento y de madurar, estando lejos de mi familia. Y obviamente con todas las anécdotas que la gente quería saber de Disney Channel. Lo empecé escribiendo en Argentina durante seis años, me cambié ahora a México y seguí escribiendo unos años más y publiqué ese primer libro. Excelente. No, pues ahí te conocemos más, o sea, es un libro abierto, ¿no? Sí. Porque prácticamente conocemos cosas que de seguro no has contado, que de seguro no has dicho en ninguna entrevista. Es que era un misterio lo de Zapping Zone, o sea, muchísimos jóvenes crecieron con este programa y yo estoy seguro que querían conocer cómo se hacía su programa favorito. Y en este libro cuento pues toda la maqueta, toda la preparación, todo lo que pasa dentro de Disney Channel y con fotos exclusivas de mi álbum personal. Es un libro súper bonito que me abrió la posibilidad de salir de la televisión y conectarme con la gente desde otro punto de vista porque empezamos a ir a las ferias de libros, conferencias, pláticas, ver a las personas a los ojos y eso me llenó muchísimo. Sabía que necesitaba inspirar a los jóvenes de otra forma muy distinta a lo que me ven en la televisión o en la radio y por eso decidí hacer este segundo libro también.